Y tras más de cuatro meses del terremoto, la calle Colón, en plena zona cero de Talcahuano, fue reabierta al transporte público. Partieron con los colectivos, pero apenas se rehabilita una pista de calle Blanco-Encalada, volverán los buses al centro del puerto. Pasaron cuatro meses antes que esta imagen fuese posible. Eliana viaja al médico. Hasta la semana pasada debía caminar cuatro cuadras para tomar colectivo, pero no hoy, porque estos volvieron a la zona cero de Talcahuano. Bueno, pues rico, porque a mí me gusta aquí venir a hacer mis cosas, aquí a Colón. No, está bueno. Ahora son 200 los colectivos que pasan por la principal calle del destruido centro del puerto, una medida que fue bien vista no solo por los usuarios. Nosotros tenemos que adaptarlo al sistema, pero la gente tiene que ahora acomodarse a nosotros y por el bienestar de ellos. Lo tiene contento porque ya va a entrar gente para acá. Además que igual vendimos, pero no es mucho, pero vendimos. Hay más comercio y todo eso. El mercado, nomás que lo veo, que está todo abajo. Habrá que solucionarlo. Ahora solo falta finiquitar la demolición de un edificio y habilitar una pista en calle Blanco-Encalada para que vuelvan los taxibuses. Estimamos en aproximadamente tres semanas más, mediados de agosto, deberíamos ya poder dar esa satisfacción a la ciudad. Es decir, en el corto plazo, el transitar de taxibuses y colectivos volverá a dar vida al antiguo centro comercial de este golpeado talcahuano.